Toda una obra de arte. Esta máscara fue hecha a mano por la artista María Dominga Lázaro Ortiz, una mujer indígena de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas. Mide unos 3 metros y medio y esto da una sensación para quienes visitan el taller de artesanías de esta mujer. Ella, desde muy joven, se dedica a realizar trabajos en artesanías, especialmente relacionados con jícaro y bisutería. Esta indígena le ha puesto el pecho a múltiples adversidades que le ha ofrecido la vida. A sus 59 años de edad, mira con valentía el presente y futuro. Reta los desafíos con determinación. Al toro hay que tomarlo por los cuernos, dice de manera muy sonriente. En plena pandemia, esta mujer de mil batallas no se dejó vencer por el miedo y los desafíos que puso de rodillas al mundo e invirtió en mejorar la calidad y variedad de sus productos, estableciendo un local en la comunidad donde expone actualmente sus obras artísticas. A orillas de la carretera interamericana sur, en el puro centro de la comunidad indígena de Rey Curré, se ubica el taller de artesanías Lázaro Ortiz. Está entre Buenos Aires y Palma del Norte, ofreciendo una gran variedad de obras de arte indígena a precios muy cómodos, hechos por manos de Doña Dominga y algunos vecinos que también exponen sus productos en este local. Esta mujer emprendedora es madre de cuatro hijos y jefa de hogar desde hace más de 15 años. Realiza trabajos en jícaro y bisutería, aunque también le hace un poco las máscaras y los tejidos. Si desea adquirir alguna obra de arte o coordinar visita al taller de esta mujer luchadora, puede llamar o comunicarse por medio del WhatsApp al 8846-8786.